JB entrevista a Bobby Lashley en el ring Salen los tres posibles oponentes Ahí en el escenario El público pide a Moose Dice que ya derrotó Lashley dice que ya derrotó a EZ3 En Bum for Lori Que Moose es lento y tonto Así que también sería fácil vencerlo a él Ya venció a Eddie varias veces Así que no hay problema Hace una de esas rimas, ¿no? Para elegir al azar cualquier cosa Y elige a Eddie Edwards Es el main event Combate por el título mundial Bobby Lashley contra Eddie Edwards Lashley empieza dominando Lanza a Eddie por los aires Eddie intenta un huracán rana Pero Lashley lo detiene Y le aplica un powerbomb Eddie se recupera Le aplica una super huracán rana a Lashley Lashley intenta el spear Pero Eddie lo hace caer afuera del ring Y salta en tres topes hacia afuera Pero en el tercero Lashley esquiva y Eddie se golpea En la barricada Lashley mete a Eddie muerto De vuelta al ring Va a aplicar el spear Pero Eddie lo sorprende Con un Boston Knee Party Y se lleva la victoria El show termina de inmediato Así que no tenemos celebración Ni nada de Eddie Edwards Pero ahí está Eddie Edwards Nuevo campeón Hola ¿Alguien me puede explicar Este final del programa? O sea O sea Vayamos por partes Eddie Edwards Campeón mundial O sea Lo repito Más lentamente Eddie Edwards Campeón mundial Que tú dices Eddie Edwards Campeón mundial Pero también ha sido Exhibition Por parejas Eddie Edwards Triple corona De TNA Es que Eddie Edwards ¿Qué? Después de que Bobby Lashley Se haya cargado A todo el roster Incluido el propio Eddie Edwards Ahora le suelta Un Boston Knee Party Y gana el título Después de One for Glory O sea ¿Qué? What the fuck? Creo que es Una de las cosas Que menos me he esperado En la historia De TNA y del wrestling Vaya Yo creo que han querido Hacer el efecto sorpresa Así como hicieron Con Chris Sabin Hace años Que las comparaciones Son odiosas Pero es parecido Con Man Kid Hace 1200 años También No tanto como que Con Finn Balor O sea Pero parecido En SummerSlam Pero es que Eddie Edwards Venciendo ahora Al gran poderoso El Ashley El indestructible El dominador Eddie Edwards O sea ¿A quién se le ha ocurrido Esa? De hecho Hace unos meses Diría Bueno David Richards Podría hacerlo Porque tiene más micro Más presencia En el ring Son iguales Pero Eddie Edwards Campeón mundial Un tío que Sinceramente No tiene casi carisma Porque solo sonríe Y ya está Es como el Apollo ¿Recuerdas cuando Estábamos en esa Eso del Option C Y hablábamos de las promos Pero tú no estabas Recuerdo Estabas de viaje Es cierto Pero bueno Estábamos hablando De esto de Bobby Lashley Y Eddie Edwards Y cómo se hacía La construcción Para ese combate Que fue finalmente Steel Cage Si no recuerdo mal Y decíamos Eddie podría ganar Aquí el título Sería interesante Aparte Sería una buena forma De coronar a Eddie Y que Lashley No ganara el título De Lex Division Para que no mate La división Pero claro Estábamos en esa historia De Lashley Con todos los cinturones Y pensábamos Que Eddie Edwards Podría ser un buen campeón Al menos de transición O algo Pero no Terminó el combate Ganó Lashley Y pasamos a otra cosa Y esta coronación De Eddie Habría tenido más sentido Si hubiesen cuidado Un poco más A Eddie En los últimos Combates que tuvo Porque luchó Contra Aaron Rex Y perdió O sea Aaron Rex Ahora Exacto Es el tipo Que se supone Tendría que retar A Eddie Edwards Por el título Tenemos luego La derrota Contra DJ Que fue derrota limpia En el último Impact En el último AC2 Si no me equivoco Y Eddie Habría estado En ese combate De Lex Division En Man for Lord Y de no ser Porque seleccionó Drew Así que como que Eddie estaba un poco perdido Y que ahora sea campeón No está O sea Eddie es un buen luchador Y está over Así que yo no te digo Que no puede ser campeón Pero Que le des el título ahora Como está Con el ímpetu que trae Hace que el título Caiga en credibilidad Pero bastante Además Teniendo a Bobby Lashley Como el campeón anterior Es una caída Que es bastante notable Es que Hay dos cosas que comentar Una Que Lashley Deje de ser campeón Y otra Dos Que Eddie Edwards Sea el campeón O sea Como tú bien dices ¿Qué carrera llevaba Eddie? Perder con Sima Ion Que es el campeón De Lex Division En el siguiente programa Perder con Aaron Rex Y en el siguiente Ganar a Lashley Campeón mundial O sea No sé si es para equiparar Los títulos Y que sea todo un círculo Un vicioso Y acabar como el principio Yo soy el campeón importante Y de tal manera Que el único luchador Que ha perdido con todos Eddie Edwards Ha perdido con los Hardys Por el título Hace tiempo Con DJC Ha perdido con Aaron Rex Gana a Lashley Hola Es que No lo sé No tiene nada de sentido Que hubiera sido Eddie Ahora O sea Hace tres meses Sí Ahora Sin sentido Se lo podría haber dado A cualquier otro De verdad Incluso Que si hubiera dado a Moose Ahora diría Mira Han tenido Una locura ahí Que a lo mejor Les puede salir bien Pero Edwards Ahora es que No tiene sentido De verdad Luego Otro punto Que comentar Es Lashley O sea Porque El tío Que mejor habéis trabajado Desde hace tiempo Lashley No había sido También trabajado Como Ethan Carter Cuando empezó a vencer A los Hall of Famers Genial El trabajo de Lashley Ha ganado Todos los títulos Los ha devuelto Y ahora Pierde Con Eddie Edwards En un single match Ni siquiera muy largo Y solo lo ha aplicado Un Boston New Party No sé si La razón será Que ya no quieran Buquear a Lashley Que se le sea difícil O que Lashley Se vaya a marchar Que también Es algo que hay que comentar Porque Hay rumores De que Se puede Se puede marchar Porque está aspirando El contrato ya pronto Y o no quiere renovar O no hay dinero para él Yo creo que la clave Está más por el tema De que tiene una pelea Pronto en Bellator Y Iba a estar ausente Porque tiene que entrenar Dedicarse a eso Y además El hecho de ¿Tú perderías un título Después de tenerlo Ocho meses Y ser posiblemente Uno de los wrestlers del año Solo por la lucha en Bellator? Es que el tema Es que TNI estará pensando Que tenemos ese riesgo Nuevamente De que Lashley podría ir Y podría perder En su pelea en Bellator Y haría que Siendo el campeón aún Haga quedar mal Y al menos Haciendo que no sea el campeón Te cuidas un poco Y Si bien matas el buqueo De los últimos meses Con Lashley Pues Finalmente Lo haces porque Estás pensando en El prestigio del título Ahora La pregunta es ¿Por qué lo hicieron aquí Con Eddie Edwards Y no lo hicieron en Bound for Glory Con Easy Tree Que venía con toda la construcción Y podría haber sido el campeón Me imagino que es porque Quieren crear la historia Con Easy Tree De la redención Que ha empezado Esta semana Con lo de Eli Drake Pero igual O sea Es Bound for Glory Y con todo eso Si vas a quitarle el título A Lashley Y vas a coronar un babyface Era una mejor opción Easy Tree Que Eddie Edwards Pero ahora ¿Qué van a hacer con Lashley? ¿No va a estar en Las grabaciones En los siguientes programas Y luego volverá Con otro campeón? ¿O qué? O sea No sé ¿Qué puede pasar? Porque La historia de la redención De Eddie La compro Vale Pero no ahora De verdad Se le habría dado A Ethan Carter De momento el título Que venía además Con una historia muy buena Muy bien trabajada Que hemos comentado Que el buqueo que han tenido Lashley y Ethan Carter Muy acertado Y muy bien cuidado Pero es que ahora Un Eddie Edwards Que viene de perder limpio Repito Limpio Con DJC Con Aaron Rex En menos de 8 minutos Cada combate O sea En menos Bueno El otro Lo ganó 15 minutos Aaron Rex Pero 8 duro con DJC No le encuentro Nada de sentido Y si Lashley Ahora No va a estar en televisión Por el hecho de Que tiene pay per view Con Bellator Uff Pues No sé Hasta qué punto Puede ser realidad Buena idea No sé De verdad que es algo Que me he perdido mucho Y yo creo que De momento La decisión ha sido mala La de darse la de Eddie Edwards Porque la historia Que se viene ahora Yo creo que Pensando un poquito En lo que ha sido El principio del show Es que Van a estar Equiparando los títulos Aaron Rex Ha ganado El campeón mundial El X-Division También ha ganado El mundial Como estamos repitiendo Todo el rato Pero es que ¿De verdad quieren poner Over tanto Los otros títulos? O sea ¿Cuál es el objetivo De Eddie Edwards? Porque yo ahora preveo Que pierda el título En menos de un mes O dos meses No Un mes pero un run Especialmente largo Que lleve A Slamiversary O a Lockdown No Yo creo que Es algo Muy de transición No sé si es muy buena Opción Si es la adecuada Lo que han elegido Es muy arriesgado Pero no sé hasta Qué punto Eddie Edwards Es muy buena opción Para ser campeón mundial Ahora Me he puesto a buscar Para tenerlo claro El dato Lashley pelea En Bellator 162 El 21 de octubre Así que falta poco ¿Cuándo es esto? Dentro de Exactamente Dos semanas Sí Contra Josh A Pelt Que viene bastante bien Así que Es realmente alguien Que podría ganarle Por lo cual Por ahí pienso Que se han cuidado Las espaldas En TNA Y han hecho este cambio De título Ya fuera de todo Yo contento por Eddie Edwards Que es un luchador Que me gusta mucho Así que bien Que haya ganado el título Mal el timing Y el momento Y todo lo demás Pero al menos A ver qué hace como campeón Qué decide hacer la empresa Con él Con este nuevo campeón Y hacia dónde Apunta toda esta historia Y ahí está Un Impact Wrestling Que ha dejado mucho Para hablar Desde Aaron Rex Hasta Eddie Edwards Y todo lo demás Sí, sí O sea Hasta Aún hay cosas Que nos dejamos en el tintero Y que vamos a ir comentando Las semanas próximas Ya que Nos falta información Eddie Edwards Ahora tendrá Más opciones Como campeón Que cuando fue X-Division Ya que antes No tenía aspirantes Y ahora hay Una cola detrás De Revers Que le pueden retar Y darle historia De verdad De verdad Eddie Edwards Ha mejorado lo suficiente Con carisma Y presencia Como para ser campeón mundial Y no solo X-Division Muchas puertas se nos abren Y yo creo que Siempre tiene la clave De engancharnos Lo suficiente Como para decir Esto lo tengo que saber Que pasa la semana que viene Ya sea leyendo los resultados O viendo el programa Pero quieres saber Que sigue pasando Y no solo No solo Gracias por ver el video.